Música Navegamos y disfrutamos de un yate de 62 pies perteneciente al astillero argentino clase A. Se trata de la nueva versión 2019 del denominado K62. Un barco al cual no le hace falta absolutamente nada. Música Hoy en Paralelo Cero te mostramos en detalle el nuevo clase A K62 Flight 2019 cuyas principales características son las siguientes. Eslora 19 metros con 95, manga 5 metros 15, puntal 2 metros 78, calado 1 metro 60, desplazamiento 32 toneladas, depósito de agua potable 800 litros, depósito de combustible 3.500 litros, motorizaciones posibles 800 a 1.115 HP con línea de eje y 800 a 1.050 HP con transmisión IPS. Comodidades, 3 camarotes con baño en suite y dependencias para la tripulación. Música El rediseño exterior está marcado por la incorporación de superficies vidriadas sobre ambas bandas del casco, la extensión del fly que ahora cubre todo el cockpit y la incorporación de un techo rígido. El salón es más que novedoso, living, cocina y puesto de mando todo en un mismo nivel resuelto de una manera muy atractiva y funcional. En el deck inferior, que ganó espacio con respecto a la versión anterior, están los tres camarotes con baños compartimentados donde la estrella es sin duda alguna el principal, por dimensiones, comodidades, iluminación y ambientación. El fly, como mencionamos, tiene ahora mucho más espacio, lo que permitió a los diseñadores incorporar un solarium sobrevabor al lado del puesto de mando, dos módulos de servicio con parrilla y demás accesorios y una gran dineta hacia popa. El techo rígido tiene un sector plegable para permitir el ingreso del sol si se lo desea. Esta unidad está equipada con dos Civeco 825, propulsores diésel de 6 cilindros y aftercooler. La transmisión es mediante caja ZF con línea de eje en semitúneles. Durante la prueba de navegación, a 2.100 vueltas registramos una velocidad crucero entre los 23 y los 25 nudos. El régimen máximo de estos motores es de 2.400 vueltas, con los que alcanza una velocidad de 28 nudos. Este renovado K62 versión 2019 es un barco de atractivo diseño, con grandes comodidades y buenas condiciones de navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.